Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino confeso de Juliana se declara inocente. El confeso asesino de Juliana Samboní aseguró que tiene pruebas que enredan a familiares de la niña. Cuando el caso por el asesinato de la pequeña Juliana Sambonía estaba por cerrarse con el aumento de la condena a Rafael Uribe, un nuevo capítulo se abre. El confeso asesino anunció que apelará la condena de segunda instancia en su contra, la misma que fijó el Tribunal de Bogotá en 58 años de prisión y una multa de 100 salarios. A través de un recurso de casación Uribe Noguera, argumentará que no fue el responsable de la violación y asesinato de Juliana. Asegura que presentará las pruebas de su dicho y que incluso relaciona a familiares de la niña en este caso. Rafael Uribe aceptó cargos, reconoció ser el responsable de este crimen y dos instancias judiciales lo condenaron, ahora sostendrá la hipótesis de que la aceptación de cargos ocurrió bajo presiones. Rafael Uribe Noguera llevará a su caso ante la Corte Suprema de Justicia a revisión. El caso dará un giro inesperado. Su defensa argumentará que él no asesinó ni abusó sexualmente de la menor. Para ello sus abogados, preparan una prueba científica que para ellos demostraría que su cliente hoy condenado a 58 años de cárcel, es inocente. La defensa, dice tener en su poder pruebas científicas que demostraría que Rafael Uribe no violó a la menor. En contraste a la estrategia jurídica, incluye cuestionar a la Fiscalía por las pruebas de ADN que inculpan a Uribe Noguera y en las cuales dicen que sólo apareció un espermatozoide e intentarán probar si había intereses de adultos cuando Rafael Uribe se llevó a la niña. La confesión de Uribe Noguera. En cuanto a la aceptación de cargos de Rafael Uribe ante la Fiscalía, soporte para condena emitida por un juez y el Tribunal de Bogotá, su defensa dirá que supuestamente hubo presiones de la Fiscalía, y que a Rafael Uribe Noguera, funcionarios judiciales, lo habrían amenazado con empeorar la situación jurídica de sus dos hermanos, Francisco y Catalina, que hoy enfrentan un juicio penal por hechos irregulares que habrían cometido alrededor del crimen. De Juliana Samboni. La defensa, dirá que Rafael Uribe cuando aceptó cargos ante la Fiscalía, lo hizo en estado de enajenación, es decir, que estaba en un estado de locura, demencia o pérdida de la razón.